Manuel y Julián Camaro Apoyando a la familia Al fin paro la cuenta, al fin se detuvo mi calendario Porque llegaste tú a alegrar mi vida después de tanto Mi reloj se detuvo en aquel momento en que te alejabas Y no tuve el valor para confesarte que yo te amaba Yo no quería que tú me miraras como un confidente Me daba miedo perderte por decirte la verdad Y decidí que iba a amarte en silencio aunque tanto doliera Escuchar tus historietas de aventuras pasajeras Mas ya no sé que sientas hoy Pero intento prender la luz Para que puedas alumbrar A un corazón que quiere amar A la persona que escogió Para mirar al despertar Contigo solo espero yo Echar mis alas a volar Y estoy aquí amándote Pues nunca te olvidé Y estoy aquí amándote Pues nunca te olvidé Y estoy aquí amándote Pues nunca te olvidé Nunca te olvidé Y para mis días O Mayra Faride Y Ludis Montes Las quieren Amparo y Cristina Rodríguez Forjando a este muchacho Fue mi primer amor Y en aquel momento fuiste mi vida Pero me lastimó en aquel momento de tu partida Nunca pude Nunca pude decirte lo que en verdad Yo estaba sintiendo No dejaré pasar la oportunidad Ahora que te encuentro Ya yo no quiero ser tu confidente Quiero que me abraces Y tal vez poder besarte Y robar tu corazón Y decidí que iba a amarte en silencio Aunque tanto doliera Escuchar tus historietas De aventuras pasajeras Mas ya no sé que sientas hoy Pero intento prender la luz Para que puedas alumbrar A un corazón que quiere amar A la persona que escogió Para mirar al despertar Contigo solo espero yo Echar mis alas a volar Y estoy aquí amándote Pues nunca te olvidé Y estoy aquí amándote Y estoy aquí amándote Pues nunca te olvidé Y estoy aquí amándote Pues nunca te olvidé Y estoy aquí amándote, pues nunca te olvidé